Theo Gengenhardt ha hecho una pretemporada, estos son datos de los números de Theo, de los kilómetros que ha hecho Theo Gengenhardt en esta pretemporada con el nuevo entrenador, que la pretemporada de Theo ha ido del 6 de noviembre al 29 de enero, y en este intervalo de tiempo llamada pretemporada de hacer base, básicamente se ha cascado el londinense 7.700 kilómetros y un total de 100.000 metros positivos. Por lo tanto, detrás de esta victoria de hoy de Theo Gengenhardt y del nivel que está mostrando en esta vuelta a la comunidad balanceana, pues hay duro trabajo y me alegro mucho por parte de Theo Gengenhardt que poco a poco parece que está volviendo a su mejor versión.